La familia fue creada para ser centro de prosperidad, alguien que lo reciba, la familia fue creada Para ser un lugar donde haya economía, prosperidad, escuche, la familia fue creada, mira Adán y Eva fueron creados en un ambiente de prosperidad Abraham y Sara había un ambiente de prosperidad, Isaac y Rebeca ambiente de prosperidad En Job y sus siete hijos, ambiente de prosperidad dice en Job capítulo 1 versículo 1 al 3 Hubo en tierra de Bus un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Y luego dice y le nacieron siete hijos y tres hijas y luego dice su hacienda, oiga hacienda Era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados Había prosperidad en la casa de Job o no, había prosperidad en la casa de Adán y Eva o no, había prosperidad en la casa de Abraham y Sara Y dice allá Génesis capítulo 13 versículo 2 dice y Abraham era riquísimo Ni siquiera ahí tienen el hijo, ni siquiera tienen el hijo O sea, antes de que llegue el hijo, ellos están prósperos Entonces yo te reto a creer que habrá dinero para tu casa Maldición significa que soy empoderado para fracasar en la vida Eso es maldición, que soy empoderado para fracasar en la vida Como consecuencia, trabajo, trabajo, no soy perezoso, me muevo, madrugo, pero no se ve Porque sobre mí hay una maldición Pero eso se tiene que ir Pobreza Pobreza significa desorden económico, social Porque está unida a muchos factores que traen pobreza También pobreza es un legado que viene de la caída de Adán y Eva Un legado que nos Pero ahora Cristo en la cruz llevó tu pobreza y mi pobreza Y el que viene a Cristo comienza a levantarse Poco a poco, poco a poco Hasta que un día Dios lo levanta Mira esta belleza Dice el Dios levanta del polvo al pobre La palabra pobre allí significa carencia de todo Carencia de todo Segundo significado El peldaño más bajo De pobreza Estas dos cosas significan Segunda de Corintios 8, 9 Porque ya conocéis la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo Pobre, la misma palabra Se hizo Para que ustedes Dicen No sean pobres Y ponga a Dios como el centro de tu economía Y verá Que Tus finanzas van a cambiar Levanten esas manos Padre en el nombre de Jesús Se rompen Ataduras en la mente Se rompen fortalezas mentales Se rompen tradiciones de pobreza Caminos de pobreza Se rompen iniquidad de pobreza Herencia de pobreza Herencia de pobreza Se va La mente Se abre a lo tuyo Señor En el nombre de Jesús Y todo proyecto de las tinieblas Tiene que ser destruido Porque Dios Porque Dios Peleará Por aquellos Que quieren agradarle Porque su palabra es verdad El cielo y la tierra Pasarán Pero sus palabras No pasarán En el nombre de Jesús Era Talis Siguiente Ac醒 En el nombre de Jesús